Uno de los líderes comunales del barrio Bonanza explicó por qué esta vía es un peligro para quienes la transitan. Para nadie es mentira, uno no puede tapar el sol con la mano, que la subida del barrio siempre ha estado mala, con la ayuda de algunos vecinos, que uno metió la mano al pecho, a veces le toca a uno llenar costales para contener la presión del agua y que la arena se vuelva y caiga otra vez al cauce de la quebrada, porque es muy difícil, es muy difícil transitar lo que es la entrada de Bonanza a llegar a la iglesia de la Santa Cruz, debido a que, como eso es una pendiente cuando los aguaceres son muy duros, hay un drenaje externo que se forma, que todo lo que se echa se lo lleva el agua otra vez. Entonces, esta administración, cuando han podido a veces, con su mezquindad, echan ahí unos viejecitos de escombro, arena, no sé qué, y eso vuelve y se lo lleva otra vez. Y nosotros lo que sí queremos saber, reitero, es que le digan a la comunidad, ¿qué pasó? No lo digan en la oficina, lo digan a orden público, ¿qué pasó con el pavimento? ¿qué pasó con la plata? Lo cual el gobernador dijo que si el problema de la plata era la plata que faltaba de la interventoría, él la había dado, entonces, ¿qué pasó de ahí para allá? ¿por qué no le han dicho al pueblo qué ha pasado con el pavimento? Y para nadie es mentira que ustedes mismos subieron ahora y se dan de cuenta cómo están las calles del barrio. El otro día que se cayó el camión, que iba cargado con madera, siempre fue durito. O sea, que aquí hay muchos carros que son de segunda y en la loma de tal piazo de pavimento a veces pasan trabajo o si no se deslizan porque no tienen material de playa. Usted sabe que la llanta por lo general en el barro siempre patina cuando hay humedad. Entonces, muchas veces las bolquetas no suban o le toca a uno inventársela, ¿ya? Con carros pequeños, dividir el viaje de arena y subirlo acá porque la problemática está seria, ¿ya? Los señores que estaban, que tienen el contrato del acueducto de Quinto fue que nos trajeron dos viajes y nos repartimos en los sitios más críticos, por ejemplo, en la parte de abajo. Porque es muy maluco que una persona traiga un viaje para su casa, una remesa y tenga que caminar 100, 200 metros hacia llegar a la casa porque el carro no puede llegar hasta allá. La quebrada que pasa por el barrio, dice Francis Rivas, se está llevando las casas que están cerca a la fuente hídrica. Allá abajo hicieron un muro cuando la administración pasada y el muro se fue al cauce de la quebrada. Y hemos hecho lo imposible y no se ha podido arreglar ese problema de esa quebrada. O sea que la quebrada se está llevando las casas. Fuimos donde el señor Ilson varias veces, trajo un taladro, el taladro se dañó. Ahí están los dos muros dentro de la quebrada y esta es la hora de la verdad. Que lo reiterado varias veces por este medio, si no ponemos cuidado, no abrimos el ojo a eso, va a haber una catástrofe, que esa loma se baje, se van a tapar las casas. Y yo no pierdo el tiempo, reitero, otra vez yendo a la administración a pedir favores porque sé que no va a pasar absolutamente nada. El difícil acceso y la estrechez de las calles también han dificultado que el carro recolector de basuras ingrese al barrio Bonanza.